tutorial de cómo vestirse del titán cameraman mejorado en brookhaven pero primero les aviso algo rápido sobre el outfit o sea evitar ustedes siempre me dicen que los titanes tienen armas al costado de sus brazos y les quería decir que es imposible ponerse un accesorio al costado del brazo en brookhaven ya que no te deja ponerte ningún accesorio al costado del brazo bueno ahora si empezamos con el tutorial vamos a ropa y en la lupa del costado escribimos titán cameraman ustedes pueden elegir la ropa que más les guste ahora vamos a pantalones escribimos titán camaraman después vamos a accesorios y accesorios de cintura y aquí escribimos trupe waist jacket este accesorio se lo pueden poner o no ustedes eligen si lo quieren usar xd ahora vamos a sombreros y aquí escribimos titán camaraman elegimos la cabeza que más nos guste de titán camaraman después nos quitamos el cabello después volvemos a accesorios y vamos a bolsos y escribimos y escribimos riwek cortitan camaraman y escribimos riwek cortitan camaraman ahora vamos a accesorios de home ahora vamos a accesorios de home escribimos sin riwek shoulder cam y escribimos sin riwek shoulder cam escribimos sin riwek shoulder cam y escribimos sin riwek shoulder cam y escribimos sin riwek shoulder cam Ustedes eligen las cámaras que más les guste. Ahora vamos a mochilas. Y aquí escribimos en este app web Flor Titan Camera Mac. Y aquí elegimos los accesorios que queramos para el Titan Camera Mac. Ahora elegimos el Jetpack. X de aquí no sabía que Jetpack elegía. Ahora nos cambiamos el color de la piel a color negro. Por último volvemos a accesorios y vamos a accesorios de cintura. Y escribimos Titan Camera Mac. Y listo así, nos quedaría nuestro Titan Camera Mac. ¡Gracias!